Bueno, para los que se han subido hace un buen tiempo para acá atrás, se han dado cuenta que el setup ha tenido muchísimos cambios, no solamente a nivel de calidad, sino que también a nivel he cambiado mouse, teclado y muchísimas cosas más, hasta cambié literalmente de PC desde el último setup hasta acá. Así que, bienvenidos a mi canal, yo soy Elou, y hoy, mi setup 2021. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! No pase tanto el ruido de allá para acá y de acá para allá, al igual que la puerta y las ventanas tienen las dos un burlete especial dedicado y específicamente a que no pase tanto ruido de afuera hacia adentro, y también a la vez ayuda a que no pase tanto frío y etc. Pero lo que yo más quería era obviamente que no se escuche tanto el ruido, antes tenía más ruidos de perros y cosas así, ahora no tanto, si se escucha es menos. Después, la PC estaba muy ruidosa, demasiado, a tal punto de que tuve que cambiar la fuente de poder y casi toda la PC para que sea 5 veces más silenciosa, porque antes se escuchaba como si fuera una puta turbina de avión, entonces no podía ni grabar porque la PC estaba todo el tiempo exigiéndose y haciendo terrible ruido. Bueno, para mejorar la estabilidad de mi Wi-Fi, lo que hice fue poner otro router en paralelo, o como le dicen en bridge o puente, para mejorar no solo la estabilidad, sino que también para alargar un poquito el alcance. Cuanto mejor sea el router, mejor va a ser la estabilidad y todo eso. Aunque yo solamente tengo 3 megas, esto me ha mejorado muchísimo la estabilidad, ya saben que antes estaba streameando y se me caía cada 5 segundos, o tenía 100 de bitrate, ahora puedo estar con por lo menos 350, 400 de bitrate de media y streamear bien. No una calidad óptima, pero sí una estabilidad normal. Así que ahora, sin más preángulos, los dejo con el setup. Chicos, acá atrás tenemos mi setup 2021 no finalizado, esto le falta muchísimo, así que chicos, 3, 2, 1, ¡vamos! Y sí chicos, esta es la vista general del setup, vamos a arrancar por acá, prendemos luz, y acá tengo una estantería que creo que antes ni siquiera estaba. Tengo este trípode jodiendo acá en el medio, hace capaz que como 2 años que no hago un setup, así que esto se me está haciendo raro de grabar de esta forma y todo eso. Acá tenemos cosas de hardware, tenemos pastas térmicas, tenemos una caja con cosas de GoPro, tenemos una cámara que me la compré hace poco y eso, y estuve haciendo un poco de experimentos y eso. Un disco duro, perfumito, y acá dos procesadores 478, un ventilador de 120 milímetros que los más o menos expertos sabrán de qué es. Dos placas madres 775, obviamente, una caja donde tengo un SSD NVMe, y por acá bajamos y tenemos esta estantería. Acá tenemos cosas muy buenas. Una de ellas es mi micrófono antiguo, el BM800. Este micrófono, aunque no lo usé ni un mes, estaba muy bueno. Y acá tenemos dos camaritas. Y acá también tenemos mi nueva cámara, que está ahí enfocándome y la acabo de prender para seguir con el video desde esta cámara. Así que un pequeño cambio. Y acá tengo mi nueva cámara. Voy a cortar la grabación de esto. Bueno, estoy con la capucha porque tengo un micrófono de solapa, no sé si se ve ahí, pero por eso estoy con la capucha. Ok, si bien la corrección de color de esta cámara en automático es muy mala, lo sé, pero estoy tratando de mejorar con ella y todo eso, ya que la tengo hace unos días y eso, y bueno, no sé usarla bien. Acá tenemos mi cámara principal anterior. Una SJ4000 y una cámara Colke. Esto ya lo vamos a ver en el próximo video que va a ser mi nuevo equipo de grabación. Acá tenemos básicamente basura de todo un poco. Tengo dos laptops. Esta es la laptop que salió en uno de mis videos y esta es una laptop de gobierno. Ya se va a venir capaz videito de eso. Y vamos a volver a este trípode al lugar. Ok, ahora sí apagamos la luz y vamos a mostrar el setup. Este es mi setup 2021. Para mí que sé los costos de este setup, sé que es un setup muy barato, aunque sí que está bueno, pero es barato. Si ven el precio de las cosas y de lo que me costó realmente, es un setup muy normal. Yo realmente cualquiera de ustedes podría tener un setup así. Así que vamos a mostrarlo. Por acá tenemos la PC. Hace muy poquito cuando renové el canal también renové la PC. Y este creo que es el cambio más grande. Empezando gabinete TC Army, TC Z10 creo que era. Tres ventiladores RGB full configurables con una tira LED también configurable. Tocando acá puedo cambiar el color de toda la PC. Acá tenemos refrigeración líquida. Es una Antec Cooler H2O620. Refrigeración líquida que me la recomendó Superior de Zona Hardware. Un SSD de 240 GB. Acá tenemos lo mismo que en el fondo. Mr. Noob en chino básico. Tenemos 8 GB de RAM DDR3. GTX 650 Ti Boost. Fuente de poder. No me acuerdo la marca, no me acuerdo el modelo. Sé que era china, pero está certificada 80+. Que eso es lo más importante. Con periféricos tenemos el Logitech G502 Proteus Spectrum. Sí, no es el giro. Es el Proteus Spectrum. También tiene para cambiar las pesitas acá abajo. Tienen video de este mouse en el canal. Hasta el día de hoy me sigue encantando. Es un mouse que me dio muchísimas horas de diversión. Y también de trabajo. Porque con él edito, ¿no? Todos los videos. Y acá tenemos mi tecladito. Este también hay video. Y también está muy sucio. Lo sé. Tengo que limpiar todo. Y de eso también va a salir el video. De cómo limpiar teclados. Este es el Cenex. No me acuerdo el modelo. Pero era el teclado mecánico más barato de todo Uruguay. También hay video de este teclado. Y el periférico con el que más soñé toda mi puta vida. El micrófono. Como micrófono tengo el Blue Yeti Blackout. El micrófono de mis putos sueños. Literalmente desde chiquito quería este micrófono. Y llegué a comprármelo. Gente como Roduar sabe que soy muy pesado. Quería comprarme este micrófono. Y que no sea otro más que este. Me decían que sea el Quadcast. Que sea el micrófono de Razer. Y yo quería un Blue Yeti. Y lo tengo con su filtro antipop. Y un bracito. Después, mis queridísimos. Dos monitores. Tengo monitor principal y monitor secundario. Son unos AOC E950 SWN. Son dos monitores LED. No tiene un buen ángulo de visión. No son los monitores de altos Hz. Y nada de eso. Son monitores simples y súper baratos. De hecho, ni siquiera se construyen hoy en día. Pero acá está la sorpresa. Entrando al panel de control Nvidia. Vemos acá que tengo los dos monitores seteados a 75 Hz. Los dos monitores están igual. Acá este es 74,934. Pero esto no es algo que vengan los monitores así. Básicamente están con overclock. Vienen con 60 Hz. Como cualquier otro. Con un poquito de overclock hice que llegue a los 75 Hz. Esto de hacer overclock a monitores no es algo del otro mundo. No es algo muy difícil, de hecho. Como ven acá abajo, no tengo ningún soporte de monitor. Tengo este soporte de monitor. Que los levanta y los agarra. Así tengo todo este espacio vacío. Y acá tengo dos Funko Pops. Son truchos. Y dos plantitas. Que le dan el toque al setup. Para que estos cables no se vean tan feos. Antes los tenía por acá abajo. Pero básicamente me quedan los cables ajustados. Como ven quedan muy buenos los monitores por ahí abajo. Y para que tengan un solo borde. Están los dos monitores como así. Como en tres calados. Entonces se ve uno solo. Y no tengo los dos bordes súper tosco. Auriculares ya los conocen. BT 775. Los hice yo. De dos auriculares hice uno. Y acá está. Son auriculares inalámbricos. Y por acá tenemos para grabar mi careto. Este más o menos es el ángulo que uso. Cámara no lo voy a decir. Ya la van a ver adentro poco. Y este es el aro de luz que uso para alumbrarme. Y por último mi silla gamer. Lo que estoy intentando es hacer una silla gamer personalizada. Por medio de construirle fundas. Esto es una funda para el almohadón. Ahí se ve el almohadón de fondo. Y esto es una funda para la silla. Acá atrás se ve la silla. Lo más sorprendente es esto de acá. Logré ponerle mi logo a la silla. Y no solamente va a estar este logo. Sino que va a estar uno impreso acá. Otro impreso en el almohadón. Aunque por ahora falta ajustar estas cosas de acá y todo eso. Para que quede fiel a la forma de la silla. Y no quede todo esto deformado. Y lo que más les ha gustado a los subs es mi fondo. Acá nuevamente dice Mr. Noob. Y un marcianito que es mi logo nuevo. Como saben. Logo nuevo le estoy diciendo mi logo de hace como 5 meses ya. Y vamos por acá atrás. Acá tengo las dos luces para iluminar mi fondo. Estos auriculares están literalmente nuevos. No tienen ni un mes de uso. I7S TWS. Auriculares inalámbricos para celular. No los recomiendo la verdad. Optical Mouse. El mouse que modificamos y lo hicimos más liviano. Una capturadora HDMI. La caja de mi celular. La caja del Blue Yeti. La caja de mi tarjeta gráfica. Una Monster. Mi volante. Eurocase Interlagos. Y un spoiler por ahí arriba. Por el momento esto es mi setup. Es todo lo que he actualizado hasta el 2021. Así que bueno. Los dejo con el Mr. Noob del futuro. Bueno espero que les guste la calidad que estoy teniendo. Quiero que abajo en los comentarios me digan que les parece mi setup. Hasta hoy en día este es el mejor setup que tuve en toda mi putísima vida. Y es hermoso ver todo el cambio que hubo desde aquella PC. Hasta la PC y el setup que tengo hoy en día. La verdad es que es un cambio muy brutal. Pero bueno. Obviamente esto no lo hago para mostrar las cosas que tengo. Simplemente es para que ustedes conozcan lo que hay detrás de lo que no se ve. O bueno. Si se ve a veces. Y dentro de poco se va a venir mi nuevo equipo. Así que estén atentos. Yo soy el Noob. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.